Como todos sabemos los protagonistas de la serie son animales antropomórficos. Sin embargo, en contra de toda ética y lógica hay otros animales que en cambio, son comunes y corrientes. Incluso algunos son mascotas adoptadas por los personajes principales, y por eso ahora veremos el pequeño listado de estas curiosas criaturas. Mittens, es una gata que aparece varias veces en los episodios y en la serie de televisión. Se comporta como un típico gato silvestre, apareciendo ocasionalmente como una mascota propiedad de Hegles. La primera vez que la vimos fue para ayudar a las hormigas, usando sus garras para rascar la lengua de Sniffles cortándola, haciendo que se deslice lentamente al agua helada y muera congelado. También hace un pequeño cameo en un especial de Halloween, donde se puede ver su sombra silbando en un árbol. Cuando los alumnos deben llevar sus mascotas, Hegles lleva a esta gata que si bien no son idénticas, se supone que son la misma felina. Whistler, es un perro y un personaje poco recurrente. Aparece por primera vez en Dogonade siendo adoptado por Cubipop. Está basado en el perro con el mismo nombre, del escritor Ken Pontac, cuyos ladridos se grabaron para el episodio. Además de él, hay muchas imitaciones que también han hecho otras apariciones. A primera vista Whistler es sobre todo un perrito dulce y aparentemente inofensivo, pero de alguna manera, cuando escucha un silbido, se vuelve salvaje y agresivo muy similar a como lo hace Flippy, matando a los más cercanos. Cuando termina de matar a alguien, se convierte de nuevo en un cachorro normal. Whistler es de color gris claro y tiene una marca azul alrededor de su ojo. El ratón de Cudles. Es su ratón mascota pero solo tuvo únicamente una aparición. Lógicamente es muy pequeño, pero tiene grandes orejas y una cola larga, le encanta el queso, es de color café claro, y al parecer a Cudles le gusta dejarlo en su hombro. Este también fue robado por Lifty y Shifty mientras Cudles ayudaba a los hermanos a colocar al elefante de Lumpy en su camioneta. Más tarde este logra espantarlo, en dos oportunidades. Un pez de color naranja propiedad de Handy aparece en un episodio ocurrido en su casa. Después de que accidentalmente se atasca con la pecera en la cabeza, esta se rompe en un intento de liberarse, pero se ahoga antes de finalmente poder hacerlo. Luego, el pez nada y posiblemente vive en un charco de sangre dentro de la boca de Handy. Este gran elefante aparece como la mascota de Lumpy, dentro de una jaula de hamster con enormes túneles. Cuando Lumpy lo lleva a caminar, trae una gran bolsa de basura para cuando el elefante necesite hacer excremento. Pero se enoja con él cuando supuestamente se orina en el suelo, por lo que se escapa. Se hace amigo de Mime cuando lo alimenta con maní, pero luego termina matándolo. Lifty y Shifty ven al animal e intentan secuestrarlo, pero solo pudieron hacerlo destruyendo su camioneta, levantando al animal con una cuerda y luego volviendo a ensamblar su camioneta alrededor del animal. Lumpy pronto va a buscarlo y descubre que Lifty y Shifty le han robado a él y a otras mascotas. Se las arregla para reunirse con su elefante y adopta a los demás animales. Este pequeño pájaro verde aparece cuando Petunia pierde sus brazos. Cuando lo saca de su jaula, sale volando por la ventana. Más tarde regresa al final del episodio, donde causa la muerte de Petunia y Handy en el hospital, tirando de sus puntos de sutura y desarmándolos. Este pez carnívoro aparece en Someting Fishy, como la mascota de mostrar y enseñar de Russell. Sin embargo, este logra escapar y causar la muerte de Hegles, Petunia, y del mismo Russell cuando se pone la pecera. También hiere a Flaky al comerse sus manos. Varias pirañas aparecen en la escuela de derechos de autor de Youtube, donde Russell las usa para malabarismos. Desafortunadamente, debido a un error, terminan atacándolo. También es una de las pocas mascotas que tiene muertes intencionales. La tortuga de Toti es un animal muy poco recurrente en la serie. Toti estaba mirando a su reptil de movimiento lento caminar por una tabla, hasta que se distrajo y Lifty y Shifty se robaron a su mascota. Más tarde, la tortuga fue arrojada al Wimpy mientras perseguía al dúo de ladrones. Al final del episodio, la tortuga logra llegar al otro lado de la tabla y da uno de los saltos más épicos en la historia de la humanidad. El hámster de Sniffles solo apareció en Someting Fizzy. Donde se vio por primera vez cuando Sniffles lo mostraba en un día de mascotas en la escuela, mientras este corría sobre su rueda. Más tarde fue visto siendo atormentado por la piraña hambrienta de Roussel, donde trató de escapar mientras corría en su rueda de hámster. Higgles luego alejó al pequeño roedor junto a su jaula. Sniffles después de mezclar varios ingredientes, le da vida a una criatura muy corrosiva. Lo adopta como mascota y lo lleva a pasear, creando desgracias para varios personajes y eventualmente para el mismo. La mancha tiene una piel corrosiva que puede penetrar casi todas las superficies, como se muestra con la mano de Sniffles, la pierna de Lumpy, el parabrisas de la mole, un asiento para el automóvil, e incluso una carretera de concreto. Había muchas mascotas robadas por Lifty y Shifty, que estaban enjauladas en una camioneta y algunas incluso fueron arrojadas a Lumpy que los perseguía. Al final, Lumpy adoptó a la mayoría de estas mascotas. Entre los animales secuestrados se incluyen, un perro parecido a Whistler, dos pelícanos rosados, una rana, un mono, un cocodrilo, un pez azul, siete loros rosados, un carnero, una serpiente verde, un puerco spin, una jirafa, dos pingüinos, y un cerdo. En fin, estas son las mascotas con dueños que se han visto a lo largo de la serie. Pronto pienso hacer un listado de todos los animales en general, escucharon bien, todos los seres vivos que han aparecido al menos una vez. Ya verán a que me refiero, un saludo y hasta la próxima vez. ¡Gracias!